En este video hablaremos acerca del router TP-Link AX3000 Archer AX53. Como características principales de este router es que este ya nos ofrecerá lo que es la tecnología de Wi-Fi 6, que según las especificaciones este nos puede ofrecer hasta 2402 Mbps. Es decir, que este router nos dará hasta 3 veces más de velocidad lo que normalmente un router normal con Wi-Fi 6 nos da hasta 1201 Mbps. Otro punto muy importante también a destacar es que contará con el protocolo de seguridad WPA3. Este router aparte de mejorar la señal y la cobertura de nuestro Wi-Fi también contará con diferentes herramientas como lo que es control parental y su propia protección de antivirus que tiene un costo aproximado de $119 pesos mexicanos mensuales. Otro aspecto también importante mencionar de este router es que cuenta con la tecnología de One Mesh, en donde nuestros dispositivos móviles cambiarán sin problemas la conexión al router mesh o extensor de señal que proporciona la velocidad más rápida a medida que te desplazas por tu hogar. Y es que la ventaja de esto quiere decir que no va a afectar la conexión de nuestro dispositivo, es decir, no vamos a sufrir de interrupciones en la conexión. Ahora, llénanos a la parte de qué es lo que incluye este router. Como podemos ver, incluye un cable Ethernet de tipo CAT5E. También incluye su adaptador de corriente y diferentes manuales en los cuales vamos a poder resolver nuestras dudas acerca de cómo podemos configurar el router. Incluso también incluye lo que es una estampita donde podemos colocar el nombre de la red y la contraseña que le colocaremos a nuestro router. Y por supuesto no debería de faltar nuestro router TP-Link AX3000 Archer AX53. Como podemos ver, tiene un diseño muy bonito, la verdad tiene un diseño muy ligero. También la ventaja de este router es que incluye dos orificios en la parte de abajo en las cuales nos va a permitir poder colocarlo en nuestra pared. En la parte de conexiones incluye lo que son cinco entradas Ethernet, las cuales una es One y las cuatro restantes son LAN. Que ojo, es importante mencionar que son de tecnología Gigabit que nos ofrecen una velocidad por a través de cable Ethernet hasta lo que es 3000 Mbps. También cuenta con tres botones, los cuales uno es WPS, el otro es Reset y el último es Apagado y Encendido. Ahora procederemos a hacer nuestro registro en la aplicación de TP-Link Tether. Una vez terminado el registro, aquí como podemos ver pues nos ofrecerá lo que es una suscripción en la cual TP-Link nos ofrece ciertos servicios como lo que es su propio antivirus y protección virtual. También es importante mencionar que desde la aplicación podremos hacer diferentes ajustes a nuestro router. Como también podremos saber si es que hay una actualización para él o si simplemente solamente deseamos cambiar nuestra contraseña o crear una nueva red para invitados, entre otras funciones más. Como en conclusión podemos decir que este router la verdad tiene bastantes funciones en las cuales nos van a ayudar a tener una buena conexión y una mejor estabilidad. Y es que con la potencia que tiene en su hardware, con su procesador dual core, su tecnología de Wi-Fi 6 y su capacidad de conexión de hasta 256 dispositivos simultáneos, este router sin duda nos va a ayudar a tener una buena estabilidad y olvidarnos de las fallas y las desconexiones que continuamente nos podrían pasar con nuestro router de nuestro proveedor. Así es que sin duda en lo personal lo recomiendo. Pero bien, la última palabra la tienen ustedes. Así es que bien, comenten en los comentarios qué opinan de este router. Esto ha sido todo por este video, si les gustó denle like, suscríbanse y comparten. Nos estaremos viendo hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.